Hola amigos, hoy tenemos merluza en salsa rosa con gamba blanca de Málaga. Concretamente de la caleta, mira que gamba, mira que gamba, preciosísima, mira, mira que gamba, más preciosas, viva, viva. Bueno, procedemos a ejecutar. La merluza en esta ocasión es congelada, es una cola de merluza congelada, si es fresca mejor, pero son de bastante congelada. Las gambas no, las gambas están vivas. Bueno amigos, vamos a proceder a extraerle el jugo a las cabezas de la gamba, que después incorporaremos a nuestra salsa rosa, para que se potencie el sabor amarisco de la gamba. Un poquito de aceite de oliva. Y ahora le quitamos las cabezas, le quitamos las cabezas, a la sartén y las bolitas, guardaditas para cocerlas después. Bueno, le añadimos un poquito de sal a las cabezas y un poquito más de aceite. Con las mismas, masacramos. El aceite se imprende de la distancia de las cabezas. Amiguetes, al final vamos a prender entre dos y un par de libros que nos compremos. Bueno, ya tenemos ahí el juguito de nuestras cabezas, que lo vamos a aprovechar, metemos aquí para después hacer nuestra... Ahí está el aceite con todo el jugo de las cabezas. ¿Ven? Con el caremos nuestra salsa, vamos a hacer el jugo gratis. Y vamos a poner en la agüita para cocer nuestro marisco. En el agua donde vamos a cocer las gambitas, vamos a cocer después la cola de... la cola de merluza, para que también se aproveche del sabor del marisco. Bueno, esto hay que salar, porque si no, la ramba y el pescado no va a ningún lado. Amigo, yo cuando ya coce marisco, acostumbro ponerle un poquito de laurel, aparte de la sal, pimienta en grano. Y también le meto un chorrito de aceite de oliva. ¿Ven? Eso potencia el sabor del marisco. Y el marisco va a potenciar el sabor de la merluza. Por lo cual todo se le va a la enésima potencia. La cabeza destrozada, la cabeza destrozada. Amigos, tenemos el agua hirviendo y vamos a meter la gamba blanca de Málaga. ¿Ven? Esto es, esto es nada más que cuando rompa el bich, de nuevo, gamba fuera. Tenemos preparado agua con sal y hielo, para que corte la cocción del marisco. Esto es lo de las gambas. Cada uno tiene su método. Hay gente que dice esperar a que la gamba se bote. Yo soy partidario cuando las gambas son así, que no son demasiado grandes. Nada más que rompen al bich, de nuevo la gamba para afuera. Y estas ya lo han hecho. Es una mezcla entre los yólicos. Y lo que yo hago, las colitas de gambas, al hielo, al agua fría Gonzalo. Y ahora, sin más preámbulo, sin más preámbulo, hay nuestra cola de merluza. Nuestra cola de merluza, en el jugo, en la sustancia, en el agua, en el caldo, donde se ha cocido las gambas. Con nuestra pimienta, laurea, aceite, sal. Y ya está. Plano. Para adentro. Amiguete. Melluza para adentro. Esto lo vamos a poner ahora a fuego medio. ¿Ven? Que antes lo teníamos al tope. Vamos a poner a fuego medio y lo vamos a dejar cinco minutitos. Cuando desmenucemos la merluza, le metamos una colita de gamba. Le vamos a meter también un poquito de papa a desmenuzar, que la vamos a cocer con la piel, para que conserve sus propiedades. Pero la vamos a pinchar un poco, para que cojan mejor el sabor del marisco. Amiguitos. ¿Ven? Amigos, nuestra cola de merluza ya ha cumplido. Hasta cinco minutitos, que es suficiente y la vamos a sacar. Bueno, con merluza va afuera. Y con la misma, nuestro potato. ¿Eh? Que yo creo que va a poner un poquito de sustancia. En el carro donde se han cocido, en el lado donde se han cocido las gambas, las meluzas. Ahí la vamos a tener, no. Tengo una mano. Al revés, tengo la mano al revés. Le tendré el cabello para el otro lado, y todo el labial derecho. Eh... La vamos a tener ahí, el tiempo para que esté grandita. Justo ese. Chicos, hasta ahora. Amigos, vamos a preparar, la salsa rosa, para nuestra merluza, con gambas blancas y salsa rosa. Es un juego de colores. Tenemos aquí, el aceitito, de las cabezas de las gambas. Gambas súper mega frescas. ¿Ven? El aceitito con la sustancia, la esencia, el alma, de nuestras gambas blancas. Bueno, le vamos a meter más o menos un cuarto de litro de aceite de jirazón. Una pizquita de sal. Una gotita de limón. Y un huevo. Y un huevo. Alvamos. Y un huevo. Sin moverla. En el centro despacito. Amigos, pues nuestra mayonesa. está lista. Con la base de nuestra mayonesa, pues le añadimos un poquito de zumo de naranja, un chorrito, un poquito de ketchup, un chorrito de whisky. Y ahora os lo mezclamos todo y nos sale una salsa rosa. Nuestra salsa rosa, vamos a pelar la papa. Pon nuestras papas en trocitos por aquí. Bueno, otra cosa, primorosa. Y ahora vamos a limpiar la melusa. Aquel plataco de meluza que nos ha quedado aquí. Todos los ingredientes para preparar nuestra meluza con gamba blanca en salsa rosa. Pa' dentro. La meluza pa' dentro. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! ¡Nuestra salsa rosa! ¡Mezclamos! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, señores! ¡Oh! ¡Mira, tío! ¡Qué maravilla! Las papas son de aquí también, de la vega, de la vega de Torre del Mar. Ahora una. Amiguete. No, 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 no. Y ya está. Pues ahora vamos. Anda que no. Anda que no amigos.